y aquí estamos en un nuevo vídeo de daquico conti 3 double trouble vamos a darle a ver qué tal a creta te recuerdo te recuerdo i know you no que asquerosidad grande corre corre el agua al chá que te pilla por detrás secreta madre bueno de aquí mal business más bien esto es constante y buenísima me va a atrapar la sierra malébola sierra malébola vamos vamos de aquí maldito lo que quiera chon vamos hoy que tensión tensión máxima con esta maldita sierra nadie no nada ya fue esta buena menos mal hay hartos caminos en si no ya está jodido vamos de aquí estamos ganándole no no maldita rata y había llegado a la mitad del juego me está jodiendo rata inmunda trata de dos patas animal rastrero la defesión más lecho vamos aquí está la amiga de dixie ponerte aquí vamos a hacer por acá maldita madre de roguaren 40 de la verna juaren de poca monta vale otro más otro mar de ratizando aquí el nivel buenísima buena buena y llegamos a un bonus hermoso a veces la cosa con que dice vale vale no me vi a quedar atrapado qué mala onda se veía fácil no 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 ¿Por qué a mí? Un nuevo intento A ver qué pasa A ver qué sucede Vale, corrámosle No, pero ¿cómo? No había pasado ni un segundo ¿Qué onda, man? Qué injusticia, bludo ¡No! Me caí al averno Vale Un nuevo intento Ahora sí que sí Vale Buenísima Uh, justito Justito, justito Buenísima Guaren inmundo, muérete Otro guaren inmundo Estos guarenes Están aquí solo para Complicarte, para liarte Esperemos un ratito Buenísima En la mitad del juego Hermoso ¿Qué está, madre? Buenarda Oh, sí, viene la sierra Viene la sierra, viene la sierra Buenísima, buenísima Buenarda Muérete, ratón Espera un poquito Ya Ahora sí Me falta la O Me faltó la O No importa, no importa Me alepito Me alepito Muérete, ratón De la averno Muérete No, pero tú también Tenías que morir Maldición Vale Purgamos Estos árboles Infestados De ratones Vamos, vamos, vamos No, me caí Por la cresta Pasé de largo Uy, casi me mata De nuevo Vale Vamos bien Buena está Lo sacamos al tiro Por si calamos Que ratón De la averno De nuevo Los malditos Guarenes Malditos Guarenes Uy Uff Buena Buena Muérete Ratón Hijo de tu madre Ratón Buena Cresta Uy Vamos Joya Buenísima Ya Acá Para acá Correle Ah Por eso me habían dado una vida Estos malditos No 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 Por la cresta Ay Ay Uno menos Uno menos Vamos Vamos Muérete Muérete Buenísima Vamos Joya Buena La mitad del juego Hermoso Cuidado Uy Ratón De la averno Ratón De la ñunga Vale Muérete Infectado De ratón Esto Estos árboles Tendrán su nido Por acá Estos guarenes Estos guarenuchos Buenísima Buena Arda Está Acuático Nivel Se me está cansando El dedo Tanto apretar La veila Vamos Vamos Joya Por ahora Vamos Ay Que me pilla Ay Que me pilla Que me pilla Uy No Me pilló Pero no me deja Allá abajo Hermanito Mío Hermanito Ese ratón Solo Para liármela Uy Había mucha Panana Al lado Pero Me vale Ñunga Pito Le hicimos Tiempo récord Buenísima Ah pero Estaba difícil Estaba difícil Tengo que decirlo ¿Este es el jefe final? Vamos a ver ¿Qué onda? Parece que sí Ah no Tenía toda la pinta Pero No es Vale No Y me mató El tiro Dios santo Acá atrás No hay nada Parece que no Buena Vamos Ah Una cuerda Hermoso Takidi Vale Está raro un nivel Uy Casi está Madre Pasó Buenísima Hermoso Ya ¿Cómo la hago? Ahora Correle La guaracha Buenísima Ay Voy a ganar Con la araña ¿Y dónde está la araña? Ni idea Buenísima Oh TNT Pero que será Ni idea Cuidado No Me sientó uno Ah Aquí está La arañita Bueno No importa ¿Ahora algo arriba? Ah Parece que sí Mira tú Espero que valga la pena No No hay nada Bueno Serapio Vale La mitad del juego Ya Mira tú Qué rápido Amiga Arañita Arañón ¿Qué hay acá? Ah DK ¿Y cómo lo mato? No le pasa nada Se lo junto Mmm Qué raro Strange Ah Ya con eso Cambio Vale Creta 20 minutos No No fuimos No fuimos No más No le pito No le pito No le ñonga Vale Ahí se va A ver A ver Ahora Cómo pasó Bueno Bueno Buenísimo Ah Buenísimo Joya Va a ser de largo Vale Volvió en la TNT Esa cuestión Uy No Creta Bueno Por lo menos Dame una moneda Qué lindo Uy No Me joda Vamos Bien por ahora Cuidado aquí Hay un liente Buenísima No Ay Ay Diosito Vale Ahora sí Tenemos a los dos compañeros animales Es decir A los dos monos No Creta Vámonos de aquí Cuidado Buenísima Vale Ahora Por aquí Ahora No Uy Cuidado No tan rápido Pero no tan lento Buenísima Creta O Vamos A ver A ver Correle Correle La guaracha Buenísima Cuidado Buenarda Ahora No Pero la yunte justo Buen No Pero aquí Buena Como la Goquita Muy rápido Ahora No Por la Creta Por la Creta Ahora sí Que sí Ahora Buenísima Ahora Le sigo Perfecto Perfectísimo Van a ser Verga Gente Aquí no era Me estás jodiendo Que aquí no era Pero acá abajo Uy Creta Ya Ah Vale Vale Me tiro Ahora Correle 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 Por arriba Buena Ahora Tengo que Llegar Directo Buenísima Y llegamos al final Si Oh este Estaba de perro Estaba de perro Estaba muy bueno Estaba desafiante Y ahora sí El final Y nada Gente Espero les haya gustado Este video Y si es así Déjenme un like Que lo vea Un like Enorme Del porte De Kizzy Y si no están suscritos Por favor Suscríbanse Que se me haría Muchísimo Y nada más Gente Nos estaremos Viendo En un próximo Video Hasta la Próxima